Un año pasa sin besarte, sin darte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelga una tristeza inmensa, invade mi cuerpo Ya estoy cansado del te quiero, de los mil te amo que me envías en WhatsApp Ven y dímelo cara a cara, que por WhatsApp no siento nada Ven tú y alargame la vida, ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tú porque a nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte, que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda, de no volver a verte nunca Ven tú y asesina la duda, de no volver a verte nunca Ven tú mi amor, ven por favor Yo no puedo ver pasar el tiempo, y que a la vez tú estés tan lejos Ya estoy cansado del te quiero, de los mil te amo que me envías en WhatsApp Ven y dímelo cara a cara, que por WhatsApp no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tú porque a nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte, que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda, de no volver a verte nunca Ven tú mi amor, ven por favor Ven por favor Ven por favor Ven por favor En nuevamente el mejor En nuevamente el mejor